Este es el silo de Silipe de Palomatero en las obras acá en el activo control de la Iglesia de Marrano futuro 6, cuna de campeón Silo de Silipe de Palomatero en el antiguo control de la gresa estamos invitando a la señora para que este 4 de mayo de 2019 vayan al centro de desarrollo comunitario y se inscriban en las clases de concesión de prendas prendas interiores centro de desarrollo comunitario 8 de la mañana y ahí mismo pasan de una de esas clases informes del 318801734 recuerden que el SENA está capacitando a la gente gracias a la señora Beatriz de Calero y así van las obras pues del antiguo control de la gresa de la gresa de los futuros se dedica una de campeones